Ahora llegó el momento de que nos vayamos al sur, vamos a intentar conectarnos con Monchi. Por el momento se nos está complicando un poco, pero igualmente les vamos a mostrar todo el material que estamos trabajando allí desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, gracias a todos estos auspiciantes que nos acompañan. Yo vivo en Rosario, y Rosario vive en mí. Si no lo tenemos, no existe. Si no anda más. Más de 500 modelos, La Esquina del Control, Sarmiento y 27 y Supursales. La mejor tecnología para proteger a tu familia o a tu empresa la encontrás en Gavé. Asesoramiento gratuito y financiación, Sarmiento y 27 de febrero, 485-2525. Estamos en Bariloche trabajando con el equipo de NACCIÓN. Bueno, Sandra, dijimos vamos a empezar a compartir el material que el equipo de NACCIÓN está logrando. Sí, un trabajo de Mariano y de Monchi, realmente impresionante allá. Bueno, han recorrido todo, y para todos aquellos que quieran visitar Bariloche, realmente, para no perderse, una belleza de la Argentina. Vamos a escuchar, Flavia, a Antonio Zidar, que es el director del Cordillerano, que nos estuvo acompañando, estuvo acompañando en realidad a Monchi durante todos estos días, haciendo de guía, de asesor, de periodista especializado, una nota de la imponente palestra Virgen de las Nieves. Es un lugar tradicional para descubrir en Bariloche. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, salimos del Cerro Catedral, tomamos este camino que nos lleva. Esta es la ruta a Carlos Bustos, por la que se accede a Catedral, y estamos yendo rumbo al lago, a cualquiera de las dos alternativas que hay, la avenida El Faldeo o la avenida Agustillo, para volver a Bariloche. O sea, volvemos a la ciudad, digamos. Volvemos a la ciudad. Estamos cerca de un cruce muy lindo, muy típico, donde hay una palestra de escalada, que suele usarse para prácticas, y donde hay una gruta en la que está la Virgen de las Nieves, que es la patrona de toda esta zona. ¿Cómo se llama la Virgen? La Virgen de las Nieves, que fue instalada ahí por alguien que sobrevivió a un accidente, fue arrollado por un tren en el auto y sobrevivió, y a modo de agradecimiento luchó, luchó, hasta poner esa imagen ahí, que hoy es de veneración, hay una gran procesión anual todos los años, en fin, es un lugar muy querido por los barilochenses. Bueno, ahí te la mostramos. Estamos viendo ahí que hay distintas rutas en la roca, más o menos marcadas, y por ahí suben, ¿con cuerdas o sin cuerdas? A lo guapo nomás. A lo guapo, hay que subirse. Ahora vamos nosotros. A ver, vamos a ver la Virgen y contame lo que sabés de la anécdota. Santuario de la Virgen de las Nieves, Antonio, llegamos. Así es, llegamos a este lugar que es muy especial para mucha gente de Bariloche, que viene caminando por lo menos una vez al año, estos casi nueve kilómetros desde el centro, y también hay una peregrinación gaucha que es muy linda, que se hace de a caballo también desde los distintos barrios de Bariloche y desde la zona rural. Bellísimas las imágenes de la Virgen de las Nieves, de la palestra, allí uno de los lugares para ir a visitar en la ciudad de Bariloche. Y la verdad es que decís Bariloche y decís Nahuel Guapi, decís Nahuelito y todas estas versiones que se han tejido en torno de la presencia de algún ser, no marino, en este caso, sino de ribereño, sería claro, o de lagueño, en el Nahuel Guapi. Pero la verdad es que es un paisaje imponente, es un marco espectacular para la ciudad de Bariloche. Y del Nahuel Guapi te vamos a hablar ahora. Mirador del Nahuel Guapi, mirálo. Mirá dónde estamos, chabón, mirá dónde estamos. Mirá, mirá lo que es Bariloche. Vení que te contamos un poco, vení. Antonio, contame un poquito, contame un poquito qué es lo que vemos acá. Acá tenemos, bueno, enfrente el cordón del Cuyín Manzano, que ahora está un poquito oculto por las nubes, que es el cordón montañoso del otro lado del Nahuel Guapi hacia el norte. Y en el fondo tenemos una referencia histórica muy interesante, que es la isla Huemul, que es donde empezó la energía atómica en Argentina, en aquellos tiempos del gobierno de Perón, cuando Ronald Richter, un famoso en aquel entonces físico alemán, vino y lo convenció de que Argentina podía ser una potencia mundial en energía atómica, en energía nuclear. Y es así como se da origen al centro atómico y todo lo que conocemos de ciencia y tecnología de Bariloche. Claro, y aquellos que vemos allá, o sea, aquella cordillera nevada es la cordillera de los Andes. Exactamente, hacia el fondo, si pudiésemos ver, ya estamos en Chile, estamos bastante cerca del límite, a no más de 100 kilómetros. Los primeros cerros que se ven, bueno, el López, el Capilla, está oculto ahora por las nubes, el Catedral, todos los cerros que todos conocemos y queremos cuando venimos a Bariloche. Contamos varias veces también, gracias al Nahuel Huapi y a tantísimas otras cuestiones de la naturaleza que tiene Bariloche, es un lugar que se puede disfrutar durante todo el año, porque en el verano, el Nahuel Huapi es el lugar donde mucha gente va a pasar su verano, se baña en sus aguas y disfruta de sus playas también, que son muy distintas a las nuestras, pero que tienen que ver con una opción diferente para disfrutar la Patagonia, para disfrutar el sur de nuestro país. Sandra, y seguimos haciendo el recorrido con Monche. Sí, yo quisiera que Antonio fuera el guía si voy a Bariloche, porque la verdad que la información que tiene el director del cordillerano es abrumadora, es muy precisa y demás. Ahora nos va a llevar por el parque municipal del Yao Yao, uno de los lugares que visitó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando estuvo en Bariloche. Vamos a ver qué nos muestra y qué nos cuenta del lugar. Bueno, estamos en uno de los bosques del parque municipal Yao Yao. En este bosque, por ejemplo, entre una de las cosas que sucedió en este tiempo contemporáneo, fue una de las visitas del presidente Obama. Así es, en alguno de estos senderos le dieron la oportunidad de caminar solo con la familia, la custodia lo dejó un poquito como para que disfrute de esto, que es una maravilla, como estás viendo, ¿no? Y acá hay todo tipo de árboles, hasta rayanes también, que veo que hay detrás ahí, hay un montón. Justo nosotros agarramos el sendero de los Arrayanes, que tiene muchísimos de esos árboles, pero además hay de todo tipo de, por ejemplo, coihues, que se le dice el techo del bosque porque son los más altos. Mariano después los puede mostrar hacia el cielo, que son los que protegen el resto del bosque. Hay chilcos, mosquetas, de donde sale ese riquísimo dulce de rosa mosqueta. O sea, en fin, hay cañas de coligüe, de todo. Infinidad de cosas, infinidad. Infinidad de tesoro. A mí me llamó la atención el Arrayán, la textura es un terciopelo y frío además. Sí, sí, frío, pero porque no te conoce. Porque no te conoce, claro. Capaz que si lo acariciaba un poco más, porque estaba suave. Vamos, te invitamos, vení. Qué bellísimo lugar, qué bellísimos lugares que te estamos mostrando desde San Carlos de Bariloche, que nos está mostrando el equipo en acción allí con Monchi Balestra, que está comandando este equipo. Monchi, te estamos escuchando, ¿nos escuchás bien? Bien, bien, ahí las escucho. ¿Cómo va, Flavia? Bien, bien, aquí estamos, bueno, compartiendo un poco el material de todo el trabajo intenso que están haciendo allí junto con Mariano Fernández. La verdad que unas recorridas espectaculares. Sí, sí, unas recorridas espectaculares. Nos tiene un poquito mal la tecnología esta mañana, pero no importa. Vamos surpeando la historia. Mirá, lo tengo acá. Seguimos charlando con Leo Tiberi, que hablamos de todo un poco. Tiberi. Pagamos el día, pagamos el día, ya está. Vámonos. Adiós, amigos. Adiós todos de Bariloche. Bueno, no sé si antes salió de que había mucha nieve en el cerro, que eso es lo que estábamos contando, que está con pronóstico de nieve, que hace cero grados, que hay buena humedad, que el cerro Oto también ya tiene nieve, esto permite poder jugar en la confitería giratoria, empiezan a cumplir la pista de Esquinórdico. Acá arriba hay una pista de Esquinórdico, una pista de motos de nieve y tres kilómetros de pistas de trineo de nieve. Así que todo eso también está abriendo esta semana y ya en pleno invierno disfrutándola. Esa es mejor, porque no tengo que hacer nada, subo arriba. Es volver a ser chico, niño de nuevo, es poder ganarle una carrera a tu familia en tres kilómetros de pista de un trineo. ¿Tres kilómetros de pista, en serio? Maravilloso. Sí, está acá cerquita, se llama Piedra Blanca, al lado está el centro de Esquinórdico, donde podés hacer motos y enfrente está el refugio Vergos, que es un refugio de montaña, donde tiene prendido el fuego, donde hay gastronomía, donde hay espectáculos, pegado a lo que es la casa de Otto Meiling, el primer pionero de la esquina en la Argentina, vivía ahí solo, bueno, su casa hoy es un museo y todo eso se puede visitar. Acá cerquita, espectacular. Es maravilloso. No, las cosas que tenés para hacer, Fly, no vas a saber qué hacer entre tantas cosas que hay. Algo se nos va a ocurrir. Vas a tener que esquiar, Monchi, tirarte ahí, no te vimos tirarte en culipatín, nada todavía. No te vimos, a lo mejor existe. No, 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 polipatín, yo prefiero esto, que no te mojás, que no. Tenemos actividades preparadas extremas para Flavia y nieve. Yo voy a todo. Esquí en el filo de la montaña, canopy, jumping, algo de buceo, así que va a estar bueno. Bueno, el jumping no sé si me voy a animar. Para el jumping no sé si me voy a animar. O sea, vos pedís, lo tenés. Bueno, vemos, sí, porque hay que estar ahí en el momento. Una vez que te tiraste, te tiraste, ya está. Recordemos que es eso que te atás. No, escúchame, no es la última vez ni la primera. No, claro. Acá tenemos el bar de hielo, hay un iglú. Qué guay. Con cosas adentro. El bar de hielo de verdad te sirve en bebida, te sirve en bebida, en vaso de hielo. En serio, mirá qué copado, ¿no? Muy bueno, la verdad que no lo había escuchado. Estoy inaugurando esta semana una gran chocolatería en el centro de Bariloche que se suma a las 10 que ya están abiertas. Vamos a tener que ir. El circuito cervecero está a pocos metros y la cervecería de los kilómetros. Vamos a tener que ir también. Hasta la gloria. Y sí, tenés documentos. Sí. No, no creo que me pida ni documentos. Yo creo que paso. Vení con los documentos porque si no es difícil llegar, claro. Bueno, va. Bueno, chicos, la verdad que es un placer escucharlos. Evidentemente, Bariloche es el lugar para ir a pasar las vacaciones de invierno y invitamos a todos, ¿no? Sí, claro. Todos invitados. Sí, gastronomía. Flavio, me imagino que tiene gusto gourmet. Bariloche esta semana empieza ya a pensar en temporada, a preparar la fiesta de la nieve. Claro. Y a pensar en la semana de la gastronomía en el mes de octubre. Así que también hay muy buenas propuestas gastronómicas. Fiesta de la nieve tiene que venir, ¿eh? Fiesta de la nieve es en agosto. El 14 de agosto, concurso de hacheros, carrera de mozo. Yo te hacho, yo te hacho. Ahí va Monche a coger con el hacho. Viejo hachador, ¿eh? El defensor de la pendiente casilés, hasta Loni Talco. Yo como moza creo que se me cae todo, no creo que pueda convertir. Ahí bajan los amigos gastronómicos, los mozos de cada hotel y cada restaurante de Bailoche. Una carrera que es increíble. Qué buen, sí, muy legal. Y también bajar con la bandeja, con la bebida, sin que se caiga desde arriba hasta acá, hasta el centro cívico. Más difícil que escalar el cerro catedral. Después está la elección de la reina, concurso de bartender, concurso de tortas y de cosas dulces que se hacen en el centro cívico. Y mucha muestra cultural, mucho, mucho coro, música callejera. Está buena, la fiesta de nieve está buena. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. No, 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 no para nunca. Mucho loco, en el centro de nieve si vienen van a encontrar mucho show musical de la nada. Los fines de semana se arman escenarios y hay mucha música. Y los chicos de Bailoche que ya están hoy y mañana empezando con las escuelas de esquí. Así que van a ver colores, los clubes locales. El cerro catedral de ayer que empezó a estar realmente muy, muy bueno. ¿Algo más para alguna otra información? Acá aprovechen que Leo... No, la verdad que, bueno, Leo... No hay Bailoche que no sabemos, lo comentamos igual. Lo que no sabe, lo comenta igual. Bueno, no te canses tanto con Monchi que después vamos a otro equipo en acción. Marcos Alonso, Silvana de Petri, si quién te habla. Los equipos. ¿Vienen todos? Hasta el guatemalteco. Hasta el guatemalteco, directo desde Guatemala. Se van a quedar acá en uno de los mejores hoteles de Bailoche. Esta es la vista, el cordón del Cuyín Manzano. Así que los vamos a recibir con nieve, con muchas propuestas, mucha cerveza, gastronomía y muchas cosas para hacer. Y el cacique Inacayal también. Y el cacique que lo va a estar entregando. Claro, todas estas tierras eran de la comunidad del cacique Inacayal, exactamente. Que era la puerta de entrada a todo el territorio patagónico de los pueblos originales. Te puedo hablar de pueblos originales, te puedo hablar de Rubén Goldín, te puedo hablar de todo. Cómo se hace un satélite, acá tenemos la fábrica de satélite. Hoy vamos a conectar mañana, seguramente. Hoy, ¿qué tienen planificado? ¿Ya tienen armado algo para la tarde? Para la tarde? Y para la tarde, mirá, de todas estas propuestas tenemos que elegir, así que imagínate. Bueno, tienen de todo para elegir. Supongo que vamos a estar cerca de la nieve, seguro, la vamos a aprovechar. Bueno, mañana nos vamos a volver a reencontrar. Les mandamos un beso muy grande a todo el equipo de Inacayal. Beso, Monchi. Ustedes lo tenés, a la tarde tenés. Sigue, Leo. Y Leo sigue. Besos para los dos y para todo el equipo de Inacción. Estamos trabajando en Mariloche, mostrándote todo lo que podés hacer allí, gracias a estos auspiciantes. Yo vivo en Rosario. Y Rosario vive en mí. Y la mejor tecnología para proteger a su familia o a su empresa la encuentra en Gave, asesoramiento gratuito y financiero. Sarmiento, hoy 27 de febrero, 485-2525.